Bueno chavales, ya sabes que comprando desde mi código de G2A Quien me siga en todas mis redes y estoy suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que yo voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te quede con lupa alborado en 600 segundos ¡Woo! ¡Que me gusta, mamá mío! ¡Uy! Pero señorita ¡Por Dios! ¡Cuidado! ¡Gilipollas! Te la lleva, te la lleva Cuidado, cuidado, puto negro Puto negro es tu puta madre ¿Pero cómo es que puto negro es tu puta madre, pringao? Pringao es tu muerto Eh, tonto de mierda, ¿qué te pasa a ti? Que te calles, macaquiño Este primo, este me insulta el primo El tonto este, el tontito este Este, este, este de mierda Mira, escúchame, como te busque un problema te lo vas a encontrar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Como te busque un problema te lo encuentro Es que no te meto un puñetazo porque no te lo puedo meter Vamos para afuera, pañalos Vamos para afuera, vamos a hablar afuera como hombre Vamos para afuera Vamos para afuera, vamos para afuera Vamos, vamos para afuera ¿Qué le pasa al cuchillo? Se va el cagado, me cago un tonto muerto Como te pille por la ciudad de mierda, hijo de puta Ya, bueno Bájate No Para tu casa, chaval ¿Dónde está tu amigo? No sé, tío, no sé Creo que se ha ido arriba ahí, eh Con los clavos Como tú Tú sigues faltando el respeto Faltando el respeto de... Pero que era un sinvergüenza Y un faltoso ¿Quién? Que para, vea, aquí que empieza El problema ha sido tú Así que andate con cuidado, eh Tú, tío, ¿tienes dinero para dejarme? Sí A ti te voy a dar ¿Por qué no? Porque era un faltoso Y me está faltando respeto Primo, alguien tiene... Adiós Tiene 100 eurillos así ¿Cómo que te calles? Vas a pedir tú aquí dinero, pobre de mierda Sí, tío, tío Un punto que te falta Tiene la facilidad con la camiseta Que tiene que ir tirante de tu abuelo, seguro ¿Estamos afuera o qué? Sí, sí, vamos fuera Venga, vamos fuera, venga Uy, lo veo, lo veo Quiero ver el piki Quiero ver el piki Vamos fuera, vamos fuera Vamos, cagón ¿Qué, qué, qué corriendo? Voy chill, bro Ahora te parto la cara y ya está Y luego ya corre Claro, por miedo, no Pero sin sacar pipa ¿Qué haces de maricones? ¿Qué pipa, hermano? Si no con la ciudad Si no tengo un duro, bro Salo para afuera Si es que lo que haría en pistola Es un arma ¿Qué haces, qué haces? Ahí va, estás tropezado Espérate Está haciendo un simulacro De cómo va a acabar Sí Apártate, negro Me cago en un muerto ¿Qué haces? He retrasado Toma Entre tres, ¿no? Así va, entre tres Era el puto con testo muerto Pringao Ví al siguiente, hijo de puta Ví a los moros Ví a los moros Hostia Uy, ua, tú, chaval Hostia Puñetajos con onda, ¿eh? Puñetazo en plasivo ¿Y la qué? ¿Con estos objetos tirados en el suelo? A mí este me ha caído bien Espérate Coño, ¿pero cuánto muerto? ¿Qué coño ha pasado aquí, hermana? Todos muertos No sé, pero esto parece la estrella de David, ¿eh? La estrella del diablo ¿Cómo se ha formado esto? No voy a hacer que aquí venga un espíritu maligno de esos, ¿eh? Y una lejos del círculo este, ¿eh? Yo solo sé que esta era mala, pero mala, mala, ¿eh? ¿Y esto qué ha hecho? ¿El qué? Esta me ha atropellado Me ha pegado Me ha insultado Es malísima ¿Y te ha puesto los cuernos? No, no, no Pues menos mal, ¿eh? Porque eso es lo peor, ¿eh? Ya, no me digas Me cago en toda tu raza Mentira Me cago en la tuya, gilipollas ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Qué coño haces? Pero si tú ibas a dirección contraria Yo iba bien Esto es mentira Tú ibas a 200 kilómetros por hora No, no, yo iba bien Yo me he reparado Pero tú ibas a 200 Y tú Esto ha sido Un fallo colectivo Colectivo Has pegado una hostia Te has pegado una hostia contra mí Y tú también A ver, se lo reparo el... No, no, tranquilo, tranquilo Tenga un buen día, señor Igualmente, hombre Qué peligro, qué peligro aquí en medio ¿Qué haces? ¿Pero qué hace esta tía? ¿Qué? ¿Qué hace? Pero si estás al lado del hospital ¿Qué me estás contando? Tú, en la mochila Te cojo el coche restado, vale un momento ¿Qué hace esta tía? Que te la ha robado Que no Que no tengo dinero, coño Me cuesta 90 millones Sí, una puta polla Te acaban de robar el coche Y me estás pidiendo dinero Lo he trazado Vete a tomar por culo, hombre Niña, dale el coche al chaval, hombre Ladrona ¿Cómo? ¿Pero por qué me ha llamado ladrona? El coche Hombre, le ha cogido el coche al chaval No, 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 eso es mentira, eh ¿Cómo que es mentira? Si yo lo he visto No, tú no has visto nada, caballero ¿Cómo que no he visto nada? Si que lo has visto Pero Que yo no he hecho nada Que está ahí su coche Que está ahí ¿Qué me estás contando, tía? Farta, hijo de puta Que no, que yo no he hecho nada ¿Cómo que aparte? ¿A quién le has dicho eso? ¿Pero qué le pasa a esa? Es ladrona, mentirosa Faltosa O sea, faltosa ¿Qué le pasa a esa tía? Es una puta Pero gracias Si yo le digo algo me llevan preso Ya he ido preso una vez Bueno, a mí me llevan preso entonces Por culpa suya ¿Dónde está? No sé, tío No sé Yo ¿Dónde está la puta? Calvo tenía que ser, ¿no? Es que no falla O mujer o calvo Bueno De verdad que no falla, te lo juro La estadística de conductores gilipollas no falla Los tuyos, gilipollas Bájate, Messi Vamos a pegarnos Me acabo en la puta, tío Ocupando todos los carriles De verdad, ¿eh? Ven, ven Vamos a pegarme Ocupando todos los carriles De verdad Yo no puedo estar enviando mensajes A la puta de tu madre Que era un fracasado Bajao Que no bajó Espérate Que estoy acabando de enviarle el mensaje A la puta de tu madre Un momentito ¿Me tengo que enfadar contigo o qué, hermano? Tira pa'lante, anda Tira pa'lante Cuidado, no le va a llegar a la tuya Que a lo mejor es tan puta como la mía No, yo ya lo sé Ya lo sé Que te ha tuya una puta Precisamente Le estaba enviando un mensaje Al WhatsApp Por eso me he chocado Tiene un sonido raro tu coche A la tu puta madre A tomar por culo Pero si me está pegando en el coche Mucho bugatti Pero poco cerebro Yo te apoyo la cabeza Tranquilo 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 Que yo te apoyo la cabeza Tú me voy al coche Pero yo te apoyo la cabeza Yo te apoyo la cabeza Tú tranquilo Hostia, que cochazo, primo Hermano, que está guapo Está guapísimo ¿Cuánto vale esto? Esto, esto es de sangre, hermano Esto llega a mil Te lo juro ¿A mil por hora? Sí, rayo McQueen La puta hostia, primo Felicitaciones, eh Oye, pero ¿dónde venden esto, tío? Esto, de confesión Madre Esto en el mercado ¿En serio? Pero quiero el puto rayo McQueen, eh Quiero el puto rayo McQueen, eh La máquina más veloz De tota Italia Primo, primo, primo ¿Eh? No, no te quiero tan diso De gracia, a ver si me la... La próxima que me atropea Eh... Eh... ¿Qué ha pasado? Tú, que hay un coche aquí Pero que está un rayo McQueen Está todo guapo Pero que está el rayo McQueen En el concesionario Me cago en tío Rayo McQueen Está todo guapo, eh Primo Oye Qué coño es esto Qué tiro más raro, tío Que coño es esto Qué coño es esto ¡Oye! Outro Dios mío ¿Qué coño es esto? Hay prohibido La coño Que coño es esto almonds Tío ... Todo No Tío Tío, qué hostia. Hola. No me jodas que atravesa. A tomar por culo, tío. ¿Y cómo salgo de aquí? Ya verás. Ya verás. Oye, primo, que está probando Rayo McQueen y tiene una velocidad descomunal y he acabado de ir a un edificio dentro. Por hecho, Rayo McQueen, primo. Es increíble. ¿Te llevo un paje? Sí, gracias. Pero tú, qué hostia haces. Me cago en ti. Perdón, que no frenas, que no frenas el coche. Y sacar dinero puede uno, me cago en el Excalibur. Que te he pedido perdón, hombre. Me he acabado los huesos. Filipolla. ¿Qué haces, tío? Qué más tonto, chaval. Tienes que aceptar las disculpas que te pide la gente, ¿eh? Te voy a pegar cuatro collejas en las caras. Colleja, colleja a la que le he metido a tu coche. Collazo, come huevos. Pero este chaval es filipolla. Es que me voy a caer en su puta madre. Filipolla. Como llama a mi primo el chiclub, verás. La que te va a dar. Como llama a mi primo la que te va a dar. He pesado que eres filipolla. Que me deje tranquilo ya. ¡Diablo, mamá huevo! ¿Qué coño? ¿Tú estás escuchando un niño dominicano invisible? Yo soy dominicano, mamá huevo. Ahí está conmigo. ¿Tú estás escuchando un niño dominicano? Y yo, déjame pasar. Y te estoy dejando pasar. ¿Eh? Que te estoy dejando pasar. Ah, vale. Gracias, Dios. Gracias. Coño, ten cuidado, hombre. No cruzas corriendo. Cago en tus muertos. Me has chocado. Los tuyos. Pero ¿qué hace, niñato? Mira lo que hago tú, coche, filipolla. Me cago en tus putos muertos, hijo de la gran perra. Los tuyos, gilipollas. Putos un normal. Tus muertos, hijo de la gran perra. Que tu madre es una golfa. Pero tú, ¿cómo sabes tantos insultos? ¿Cómo sabes tantos insultos? Se acaban de nacer, niño. Que acaban de nacer. Tus muertos sí que acaban de nacer. Sí, mira, mira. ¿Qué haces, tío? ¿Eres tonto o qué? Venga, vamos a pelear en algún sitio. No, tú tranquilo. Que te mato. Es lo último que ha hecho. Subirte a este coche. Que te mato. ¡Ostras, la policía! ¿Qué haces, tío? ¡Holo! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, para! ¡Sal del coche! ¿Qué haces? ¡Sal del coche! Venga. Venga. Caballero, me estaba apuntando con una pistola este hombre. Yo pistola, si yo no tengo pistola. Baja del coche. Sí, sí, yo me bajo, yo me bajo. Este hombre se me ha subido al coche con una pistola a la cabeza. Me estaba apuntando. Y me dice, ¡choca al coche! ¿Pero qué me estás contando? Es mentiroso. Vamos, vamos a ir al apartamento. Vamos al apartamento. Sí, sí, yo no tengo ningún problema, señor agente. Contra la pared, los dos. Tú, que sepas que esto me lo vas a apagar, ¿eh? Que sepas que esto me lo vas a apagar. Tú, vente conmigo aquí. Pero que yo no he hecho nada malo. Para que me tenga... Este hombre se me ha subido en el coche y me estaba apuntando con una pistola a la cabeza. ¿Tienes pruebas? ¡Te callas! Aquí. Me vais a retener a mí cuando no he hecho nada. ¡Que te calles! ¡Chistón! A ver, explícame. Pues mira, yo estaba comprando. Cuando me subió al coche estaba este hombre en mi coche. Y me estaba apuntando la cabeza y me dice Ahora vas a hacer lo que yo te diga, si no te mato. Y hemos pasado por aquí y me dice ¡Choca el coche! Y yo Es que me van a detener. Y me dice ¡Choca el coche! Y he chocado el coche y no me ha quedado otra, señor agente. Me convence, porque el señor parece que es un normal. Se me quedó dentro del barrio. Y me quedó dentro del barrio. Y me quedó dentro del barrio. ¡Gracias! 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 Te voy a llevar a un hospital, chaval. Disparando aquí en un garaje. ¿Qué me estás contando? ¡Gilipollas! ¡Reporta, reporta! ¡Eh, que vea el alcalde! ¿Dónde está matado? Hay que ser gilipollas, eh. Que sí, que sí. Que disparar en una moto parado, sí que está bien. Pero disparar al lado del garaje... Hay que ser gilipollas. Deja de llorar, hombre. Deja de llorar, por Dios. No sé para qué reportes sin clip. No lo entiendo. Ah, que no he reportado con clip. ¿No? A un usuario. Pues me ha venido la moto, yo iba tranquilamente con el coche por aquí, y aquí me ha parado la moto y ha empezado a disparar. El tío este. La moto la tiene ahí. Y claro, yo he cogido y lo he matado. Y el tío ha empezado a reportar, y yo, bueno, yo prefiero también avisar diciendo que aquí lo he matado para que veas que hacía un garaje en una zona segura. Dice que no he valorado vida, pero ¿cómo voy a valorar vida cuando empiece a disparar en una zona segura? Que eso ya es sancionable. Bueno, a mí me da igual ya si le metéis sanción o no, pero básicamente para... No, a ver, si le puedes meter sanción por reportar sin clip para empezar, pero bueno, vamos a dejarlo muerto y listo. Si quieres hablar, tienes sala de soporte, sala de espera en Discord, pero hice no te puedo reír. Es que no sé por qué dice que el rol ha empezado fuera, es que yo no lo entiendo. Ha empezado aquí a dispararme por esta zona, aquí, y aquí mismo lo he matado. Pues listo, pues ningún problema. Si quieres... Bueno, ahora que va a haber tormenta ya da igual. Es para que ya te quedas y... Sí. Nos vamos a dormir todos juntos. Eh... Métete en sala de soporte si quieres hablar. Uff... Que cansancio. Pues listo. Ya me voy. Si quieres hablar algo, lo miramos en... en sala de soporte. Nos vemos, chicos. Vale, gracias. Pero, pero, pero... Lo que está diciendo, la historia que está contándole... ¿Qué coño es este pavo? ¿Qué es este tío? ¿Pero qué es este tío? ¿Qué le pasa conmigo, tío? ¡Joder! ¿Qué le he hecho? ¿No ha empezado con la moto a dispararme? ¿Qué coño es este tío?